Todo el que ríe, también llora. ¿Entiendes? No todo el que tú veas sonriendo, es que estás feliz, mi rey. Hay gente que te hace sentir mal a ti, para llenar un vacío en su corazón que tienen. Hay tigres que andan en Ferrari, que he alquilado, es para llenar un vacío que en su corazón tienen cuando llegan a su casa y se encuentran solos.